se refirió a las posibles soluciones que podrían implementarse ante el constante aumento al precio de los combustibles en nuestro país. A partir de este lunes, los precios del combustible aumentaron hasta más de 40 quetzales por galón. En este sentido, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, se refirió acerca del conflicto internacional que existe y que afecta el precio a nivel mundial y los operativos que se estarán implementando para supervisar la venta y precios de la gasolina. Nosotros nos estamos preparando para una serie de medidas que anunciaremos esta semana. Algunas ya se anunciaron ayer en la cadena que estamos teniendo ahorita un control sobre las gasolineras al precio que recibieron el embarque y no al precio que creen que les va a venir el embarque, porque ahí hay un juego y hemos pedido las sanciones y en caso de reiteración de falta y que proceda, la cancelación de las gasolineras que estén actuando de esa manera. A partir del día de mañana, el Ministerio de Ambiente tiene la obligación de sacar públicamente el listado de aquellas gasolineras que estén incumpliendo con la normativa, que no estén dando el combustible al precio que es. A partir de mañana, el MEN deberá estar reportando. Hay una orden de la presidencia que el MEN tiene que reportarlo para que la gente sepa quién es el que fue sancionado, para que sepa la gente en dónde pasar a echar gasolina y en dónde no. Respecto al precio del gas propano, el mandatario hizo referencia a un nuevo subsidio que podría otorgarse por tres meses a los guatemaltecos. El gas propano nosotros mandamos la ley al Congreso y sin embargo la mandamos, no pasó, está aquí en comisión. Esperaríamos que nos lo otorguen lo más rápido posible y para que el subsidio agarque tres meses más, que creemos nosotros que es lo que va a estar todavía el precio alto. ¿San al gas propano? A gas propano. Si nosotros le quitamos 1.30 al precio de combustible que es de impuestos, de los cuales se va para las municipalidades y para el mantenimiento de las carreteras, si nosotros quitamos eso, eso va a subir en dos días si la guerra sigue. O sea, de nada sirve eso porque va a subir en dos días si la guerra sigue, porque está alterándose todo el orden mundial, el transporte marítimo, la cantidad de petróleo que se está produciendo. Algunos países van a tener que sacar estas semanas sus propias reservas estratégicas para poder paliar los precios que están viviendo. Este jueves la mesa técnica que analiza soluciones desde el Congreso se reunirá para plantear posibles soluciones al incremento de los derivados del petróleo.